El pase de Diego Armando Maradona El pase de Diego, ahí va Zucker por la derecha, el centro Zucker todavía no, Zucker que el engancho hacia el medio, Maradona, 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 otra vez para Zucker y ahí va Diego para buscar Ah, está rebotó, se quedó para Diego Simeone y juega la pelota ahora para Zucker Y el tercer futivo, bárbaro con la pelota, la tengo para Rafa, para Diego Armando Maradona, Maradona que toca otra vez para Zucker, es que la quiso de carro como Rafa pasaste Maradona, Maradona, llegó el balón Maradona, 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 muy bien ahí, Zucker, la pelota se va a salir, Zucker Pues si no, Zucker con el balón, para Maradona, Maradona dentro del área, le ha quitado, otra vez el Bayern, ahí va la badía Saca la pelota Marcos, tiene que ir a buscar a Simeone, otra vez Maradona, que es toque de Diego La pelota Marcos ¡Gracias! like Y ya está. 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 Y ya está.